Gracias compañeros de TV Revista Dominical, precisamente en la ciudad capital del occidente del país, Santa Rosa de Copán. Mira, aquí hay una fiesta tremenda en el Parque Central La Libertad. Y es que hace un año comenzó un proyecto interesante que impulsó a la zona del occidente como una zona innovadora. Estamos hablando de los bicilicuados. Y un joven que creó esta idea y la ha mantenido durante todo este año. Selkin Martínez, el joven Selkin Martínez. Pero, ¿qué pasó ese día? Cuando todo estaba en contra de él, hasta el mismo sistema administrativo de la ciudad. Le tocó que luchar contra la misma ciudad que no lo dejaban estarse en esta calle, los permisos y todo. Hable como habla, tiró ese reportaje. Y después de ello, se fue nacional e internacionalmente. Después de un año, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el éxito de bicilicuados en la ciudad de Santa Rosa de Copán? Vamos a hablar con Selkin Martínez. Mucho gusto, mi hermano. Cuénteme, óigame, celebrando un año, el primer aniversario de bicilicuados. Un proyecto que al inicio, pues, la gente no lo entendía muy bien. Que era hacer ejercicio en una bicicleta, hacer un licuado. ¿De qué se trataba esto? Bueno, gracias HCH, gracias a don Eduardo Maldonado, saludos. Espero pronto venga por acá a hacer su bicilicuado. Ya estuvo, pues, su hermano. Espero pronto tenerlo a usted por acá. Agradecido con Dios, primeramente. Y luego con el apoyo que me dieron todas las personas por las redes sociales, los medios de comunicación. HCH ha dado un apoyo bárbaro. Agradecido con ellos porque siempre apoyan a todos los que son los microempresarios, jóvenes emprendedores. Y, bueno, nuestro primer aniversario ya, gracias a Dios, el primero, pues, de muchos que vienen. Siempre, pues, tomado de la mano de Dios. Bien, Selkin, ¿cuántos empleos ha generado usted en este año que ha estado ya para este primer aniversario? Bueno, hemos tenido permanente ahorita tres personas. Y, pues, esperamos conforme ir creciendo, pues, que sean muchas más, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer el bicilicuado de primer aniversario. Y es que, mire, la idea de los bicilicuados cuando la montó Selkin Martínez era para generar su propio empleo. Porque tenía más de seis meses de andar colocando currículum por todos lados y nadie le daba chamba. Y así fue como inventó esta bicicleta con esta licuadora. Y, ¡qué cosas! ¡Qué cosas! Selkin no solo generó empleo para sí mismo, sino que ahora genera tres empleos más en un año. Son cuatro empleos, entonces, el de Selkin, que es el propietario, y tres más. Así que, cuando venga Santa Rosa de Copán, no olvide usted pasar por acá, por el Parque Central de La Libertad, y detenerse, hacer un poquito de ejercicio, y de esta manera también hacer su propio bicilicuado. Desde la ciudad capital del occidente, el país de Santa Rosa de Copán, con las imágenes de Wilmer Núñez, yo soy Santiago López Parable y Comabla. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios principales.